Siendo el único peleador de Costa Rica, yo soy de San Miguel de Santo Domingo de Heredia, un parasito de Santo Domingo, vivo como en el límite de las dos ciudades, una pequeña calle llamada Calle La Presa, ahí desde que nací, ahí he vivido hasta el momento y estoy muy orgulloso de representar a mi pueblo, mi barrio y mi país. Yo comencé en una pequeña cochera en la Academia Mandarina MMA hace 10 o 11 años y ahí comencé haciendo mis peleas de MMA amateur, desde mis 15 años hasta mis 18 años peleé MMA amateur. Tengo mi propia academia también, Tigre MMA y peleé profesional desde mis 18 años con un récord de 13 victorias y cero derrotas. Entre mis victorias, tres victorias ha sido con ex peleadores de Ultimate Fighter. Siento que eso habla de mi nivel, habla sobre todo del nivel que hay en Costa Rica. O sea, tengo mucha experiencia subido en la jaula, sufriendo, al final ganando todas las peleas. Me tienen que ver y prestar atención porque soy un peleador que siempre voy de menos a más.